Fuerza Moreno, Fuerza Morena Mata a la gente a bailar la danza mayor Bolivia presente en la guitarra del maestro Eliseo Calle, Rúmbelo Hey, hey Esa Moreno Qué rico Fuerza Moreno 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 ¡Ay! 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 Desde niño bailo Morenava, soy de la central, Orgulloso me siento, orgulloso De ser y yo bailo morenada, soy de la central Orgulloso me siento, orgulloso Azul y amarillo, es color ese amor Si me vas mañana, tú llorarás Azul y amarillo, es color ese amor Si te vas mañana, tú llorarás Fuerza moreno, fuerza morena Azul y amarillo, es color ese amor Azul y amarillo, es color ese amor Si te vas mañana, tú llorarás Fuerza moreno, fuerza morena, fuerza moreno Vamos a prender fuego en la pista, señor A bailar Fuego, fuego Bueno, bueno A bailar Bolivia Y a bailar de Bolivia Señoras y amarillo, es color ese amor Señor, señoras y amarillo, soy de Cuba ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!